El reclamo puntualmente es que se le ponga una fecha de límite, una fecha de caducidad a la ley 2871, que es la ley de jornada reducida para que entienda básicamente la gente. Una ley que se hizo para terminar con la precariedad laboral en el Estado al finalizar el gobierno de Jorge y que en ese momento nosotros advertimos y le dijimos en ese momento a Rauschenberger, que era el jefe de ministro, de que le queríamos poner una fecha de caducidad porque si no los compañeros podían estar eternamente en esta ley, solamente la ley dice que van a ir pasando a medida que se creen los cargos y nosotros vemos y constatamos todo el tiempo en las distintas áreas de que los cargos se van creando pero los compañeros a planta no pasan. Habían exigido que se reabran las paritarias para poder tratar este tema, ¿cuándo sería esa reunión? No, no tuvimos ningún tipo de respuesta sobre esa reunión y es otra demostración más de que el gobierno no tiene voluntad de diálogo, nosotros nos hemos reunido de manera informal y una formal con el subsecretario de Trabajo Pedontá le hemos planteado posibilidades de negociación en el sentido de que no le estábamos pidiendo que el pase de los 1.400 compañeros sea de un día para el otro, pero la realidad es que lo que nos dijo es que él estaba con las manos vacías, que la provincia está inundada por un lado e incendiada por el otro, situación que nosotros entendemos, pero él también tiene que entender y el gobierno provincial tiene que entender que los compañeros viven con 10.000 pesos al mes y que realmente esa situación es inaceptable. En el momento que fuimos a la Cámara de Diputados nosotros le ofrecimos a los diputados y los convidamos a que puedan vivir con 10.000 pesos al mes y sepan lo que significa. Realmente en estas condiciones sociales del país y de la sociedad pampeana ese monto es irrisorio y lo que lo profundiza a esa desigualdad y a esa injusticia es que los compañeros de planta que están en la ley 643 o 1279, que cumplen las mismas funciones que cumple un compañero de la ley 2871, cobra 40% y a veces 100% más. La verdad que vamos en un proceso de profundización del conflicto, digamos, en base a no tener un diálogo posible, pero un diálogo posible con posibilidad de resolución, porque nos podemos juntar a charlar 10.000 veces y que no avance nada y la situación de los compañeros todos los meses en la casa con 10.000 pesos es realmente muy preocupante. Cualquiera puede salir a tratar de alquilar una casa y saber que una casa sale entre 8.000 y 9.000 pesos del alquiler. Nosotros analizamos cuánto sería para el presupuesto provincial, porque nos preocupa, nosotros nos preocupa la provincia, cuánto significaría para el presupuesto provincial el pasar a planta a todos los compañeros y significarían 110 millones de pesos que para el presupuesto provincial son el 0,4%. Realmente creemos que es una cifra irrisoria y que lo que se necesita es una voluntad política del pase. Más teniendo en cuenta que nosotros le hemos planteado que estamos dispuestos a negociar un pase progresivo, con un tiempo determinado, que no creemos que tiene que ser de un día para el otro. Pero en eso le ponemos la mayor voluntad posible porque entendemos las condiciones sociales y el contexto que estamos viviendo en la provincia y en el país, pero la realidad es que no nos dejan otra salida.